¡Ey! ¿Qué pasa, chavalillos? Pues nada, mirad, habéis visto el título, supongo, y es que es un título llamativo, Odio en YouTube, y es que llevo ya tiempo queriendo hacer un vídeo sobre el tema del hate en la plataforma. Y claro, ya hace unas semanas pude ver en el canal de Esther, de mi amiga Dérica, un vídeo sobre haters que iban al canal de mi otro colega Killingard, pero el detonante de hacer este vídeo no solo ha sido eso, sino, como podéis ver, en el título ha sido el ataque que ha recibido uno de mis amigos youtubers, como es Dryan Itz, que bueno, no sé si lo conocéis, pero os dejaré por aquí momentos de ese vídeo para que veáis cómo es Dryan un poquitillo, pero poned un par de frases de él y demás y que lo veáis, para que os hagáis con eso que veáis una pequeña idea de cómo es Dryan. Vamos a la mesa, vamos a buscar sitio chachi. Uy, esto pesa mucho. Vamos a buscar sitio chachi, sitio chachi, sitio chachi. Ah, ahí está. Y aquí plantamos el huevo. Sombrero fuera. Procedemos, cuenta atrás de Final Countdown. 3, 2, 1... Uh, amiga, latigazo. Vuelve a tu sitio. Bueno, de todos modos, a pesar de haber visto esto, os cuento un poco de Dryan. A Dryan lo conocí, no me acuerdo cuántos, hace cuántos años, hace muchísimos años, en una, me parece que fue un evento manga, no recuerdo si fue en la winter, en una winter, en una summer freak, en una charla que nos daban los chicos de, te digo cómo se hace, que eran colegas y tal, y mentores de no solo magia en YouTube, en nuestros inicios. Pues bueno, Dryan había asistido ahí y, bueno, le he sido una serie de preguntas, interesados sobre el tema de YouTube, y yo me quedé con su cara y anoté el canal que él tenía, ¿no? Claro, se llamaba aquella Le Gaming Gourmet. Os estoy hablando cuando Dryan tenía 100 suscriptores. Bueno, pues a raíz de eso, yo empecé a seguirlo tal, y llegamos a, hemos llegado a entablar una relación de amistad, pues porque en sus inicios, nosotros hemos visto que es un tío súper creativo, es un tío inconformista, es un tío muy, cómo decirte, como éramos, y como somos Jos y yo en su día con el canal de no solo magia, veíamos paralelismos con Dryan, entonces entablamos una relación de amistad. Dicho esto, hay que decir que Dryan empezó a crecer, pero como la espuma. El contenido de Dryan básicamente es visitar establecimientos de comida rápida o comida local, últimamente tal, y hace unos vídeos curradísimos. ¿El qué hace? Pues hace una especie de cata probando la hamburguesa típica de ese momento, o probando otro tipo de comida. Sinceramente, pocas críticas he visto yo en su canal hacia los establecimientos a los que visita. De hecho, suele ser bastante... Dryan es un tío muy sincero, lo dice todo, pero a veces suele ser hasta incluso bastante benévolo porque ha tenido muchos problemas en ciertos establecimientos. En su último vídeo, visitaba un establecimiento conocido que hace un servicio de tipo cafetería, que lo conocéis todos, que es Starbucks, y en ese establecimiento hace unos años había tenido un problema personal que nada tiene que ver con su canal y había decidido, por ese problema que tuvo, dejar de asistir allí. Bueno, tras mucho tiempo recapacitando y armándose valor, decidió ir a ese establecimiento, probar toda la carta de sándwich, toda la carta de tartas, que os dejaré el vídeo para que veáis su vídeo original y podáis verlo, y hacer lo que hace él siempre, contar su experiencia gastronómica y demás, con solamente una excepción en ese vídeo. La excepción no era otra que cuando acabase el vídeo, al final del vídeo, explicaría por qué él, qué motivos personales le llevaron a decidir no ir a ese establecimiento, a Starbucks. En el vídeo explica claramente que fue un tema en su día, le fue a pedir trabajo y demás, y bueno, si queréis saber por qué no decidió ir, podéis ver su vídeo, ¿vale? Bueno, en fin, a lo que voy. Quiero leeros un comentario que el mismo Draian publicó en Instagram y que yo me lo he descargado al ordenador, ahora mismo me veréis leyendo ahí tal, y a ver qué os parece, ¿vale? Me gustaría que lo vierais, e iremos comentándolo, ¿ok? Bueno, el comentario empieza así, de una tal Georgia, ¿vale? O Georgia, Georgia yo creo que es, pero bueno. No todo el mundo se permite rechazar un puesto de trabajo, si tú lo hiciste es porque podías hacerlo de alguna manera. Si vives con tus padres, ya te es mucho más fácil que el resto de personas que no lo hacen y se tienen que pagar su casa. Bueno, en primer lugar, sobre este comentario, qué decir, si es que al final Draian rechazó el trabajo porque le pedían una cosa que ahora os diré, que no era, bueno, él no la vio adecuada, ¿no? Y segundo, ¿qué tiene que ver que vivas en casa de tus padres, es que no vivas en casa de tus padres? Tú puedes vivir en casa de tus padres, tus padres ser parados, y, ¿sabes? Y no tienes esa comodidad, o que tus padres no tengan casa, que sea la casa alquilada. Es que yo hay ciertos comentarios que, vale, hay que respetarlos cuando te ponen un comentario así, pero dices, joder, no sé, no sé qué tendrá que ver esto. Sigo leyendo. Me parece que si tienes un canal, no puedes dar esa imagen de soberbia y no aceptar un trabajo por un color de pelo. Es una estupidez. Y eso de gastarse más de 40 euros en comer ese tipo de comida es que puedes permitírtelo, porque te la ahorras por otras partes. Si tus padres te dan casa, comida, luz, agua, etcétera, así cualquiera. Bueno, vuelvo a lo que he dicho anteriormente. El problema que tuvo Brian de no aceptar ese trabajo fue que en esa época llevaba el pelo azul. De hecho, en su canal veréis vídeos a Brian, era muy característico su pelo azul. Muy característico. Pues bueno, en ese momento, él rechazó ese trabajo porque se sintió como, ¿sabes? No lo entendía, porque si una cadena de comida rápida o, en este caso, café, que también tiene sangre y tiene tartas, permite que, le gusta que todos sus clientes sean diversos, estás vendiendo una imagen de pluralidad, lo que no es normal es que tú al final, cuando vayas a contratar a un empleado, solamente por tener el pelo azul, que a veces ni se ve porque van hasta con gorra, estés diciendo que, si no está dispuesto a cambiar su color de pelo, no va a tener ese trabajo. Al final, lo que comentaba Brian es que él no entendía que le hicieran perder 60 minutos, que realmente el entrevistador le dijera que él estaba capacitado para ese puesto de trabajo y, finalmente, le pongan como obligado a que una condición para darle el puesto de trabajo es cambiar su color de pelo. Vamos a ver, señores, es que si me quito el tinte, soy más inteligente, voy a rendir más. Pues no, Brian hacía ese enfoque. Me hace mucha gracia, porque todos consumimos vídeos de YouTube, todos vemos YouTube, todos estamos deseando que un YouTuber se coma 500.000 hamburguesas, que no sé cuánto. De hecho, Brian, yo lo sé porque lo sé y he hablado con él, él no desperdicia comida, él no va con 40 euros y desperdicia esa comida. Él, supongo que lo hace así, lo sé, porque alguna vez nos lo ha dicho, él lo que hace es, se pierde toda la carta, se gasta 40 euros para un vídeo que posiblemente le reporte, porque aquí la gente se piensa que un YouTuber gana por vídeo 500.000 euros, no sé lo que se pensarán, pero posiblemente ese vídeo no le reporte esos 40 euros, que ojalá se lo reporte, ojalá, pero posiblemente no se lo reporte. Y se está gastando 40 euros en probar la carta. Esa comida la prueba, no la devora, no se la come entera, y el resto lo llevará para su casa y se lo dará o a su madre o a su padre o como se lo quiera dar a la perrilla que tiene. Si es que, sinceramente, eso yo me parece que criticar una cosa así y decir como que te sobra el dinero, Adriano no sobre el dinero, porque yo sé que es un tío que es muy trabajador, donde ha llegado, ha llegado con mucho esfuerzo y me parece, vamos, un comentario así, vamos, bien que consumes el vídeo, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo. Bueno, luego le pone, otra cuestión, tus comentarios siempre relacionados con temas sexuales se vuelven muy pesados. Échate un novio o algo porque menudo obsesión y si lo tienes, cambia, porque no te dan lo que necesitas. No es lógico estar hablando y siempre sacarle alguna connotación sexual. Se ve muy poco serio y aburre. Bueno, a ver, vamos a ver. Yo, lo de hoy en día es que estamos todos para cogérnosla con papel de fumar porque, sinceramente, Drayan cuenta chistes o puede hacer en algún momento algún chiste que puede tener una cierta connotación sexual, que tampoco es una connotación sexual. ¿Sabes? Simplemente es un juego de palabras, como hacer, él lo hace mucho. Drayan también dice, cuando va a un sitio, dice, tengo más hambre que un castor en el dedo de Merlín. Por ejemplo, cosas así, ¿sabes? O voy a comer con un castor en el dedo de Merlín. No me acuerdo exactamente cómo es la frase, pero se ha comparecido porque yo ya sabéis que muchas veces me lío con lo que digo, pero bueno, suelo hacer chistes no solo con connotación sexual. Suelo hacer chistes de todo tipo. Vamos, que me vengan a mí en un comentario y que me digan que me venga alguien ahí y me diga, oye, pues mira, María José no te ha dado tuyo o tú no ha dado tuyo, ¿sabes? O estás insatisfecho. ¿Tú qué sabrás si Drayan está insatisfecho o no está insatisfecho? Que no creo que lo esté porque Drayan, vamos, lo que conozco yo de él, te digo yo que seguro que no está insatisfecho. La puntilla del mensaje, ¿ok? Ahórrate de lo de decirme si no te gusta hay muchos canales. Haré lo que desee y estoy en mi derecho de opinar por lo que veo. ¿Correcto? Sí, a ver, la gente puede hacer lo que le dé la gana, pero claro, joder, hay comentarios y comentarios, yo qué sé, yo podría suavizar un poco este mensaje si no me ha gustado el vídeo, ¿no? Podría decir, oye, veo excesivo que te gastas 40 euros en tal, ¿sabes? ¿Me puedes explicar qué haces con la comida que sobra? Por ejemplo, antes de juzgar, ya, si vives con tus padres, ya es que directamente estás dando algo por hecho que no debería ser así, no sé, pregunta, no sé, yo siempre lo digo, en este siglo falta muchísima empatía y cada vez falta más empatía y me da mucha pena, la verdad, porque si hubiera más empatía, vamos, habría menos guerras, estaríamos todos más felices, no tendríamos tantos problemas y no tendríamos tan mala baba, bueno, yo no sé, yo me parece, pues yo qué sé, si sigo leyendo cosas que hemos comentado, las connotaciones sexuales me parece fatal, me parece fatal que una persona te diga si tienes que estar satisfecho o no en el sexo, me parece fatal, es que no tiene nada que ver con el contenido del vídeo, no tiene nada que ver con lo que ha dicho Ryan, es que no tiene nada que ver, es que si tú has visto el vídeo, estás comentando una cosa que no aparece en el vídeo, lo único que puedes decir algo es lo de, vale, lo de los 40 euros lo puedes decir, entiendo que haya gente que digas un derroche y gastar tanto dinero, gente que está necesitada, lo puedo entender, puedo llegar a entender incluso lo del trabajo, pero bueno, si has visto el vídeo, sabes realmente que no le falta razón, porque al final, si tú das el perfil, te están y tocas el perfil y lo único que te ponen es que te cambies el color de tinta de pelo, joder, es que si por muy necesitado que estés, no tienes valores, pues ¿dónde vas en la vida? ¿sabes? por muy necesitado que estés, yo os voy a leer el comentario que le, Ryan contestó, porque Ryan suele contestar comentarios, bastantes veces, un tío que ya os digo que si no conoces su canal, id a verlo y seguro que os encanta, a ver, Ryan le contesta lo siguiente, ¿vale? lo voy a leer del tío en esto, como he dicho en el vídeo, respeto tu opinión sobre lo que he comentado al final del vídeo, aunque no la comparto, hasta ahí bien, y de acuerdo, yo totalmente acuerdo con él, sobre lo que comento después, me apena profundamente decirte que está fuera de lugar totalmente, lo primero, porque no hay nadie para cuestionar ni mi situación financiera ni mucho menos para hacer elucuraciones sobre mi vida sexual, de diera contestado, me da la sensación de que has usado, ahí viene, así es Ryan, ahí viene la puntilla de Ryan que me parece perfecto esta contestación, me da la sensación de que has usado lo que comentaba al final para canalizar con ello todo tu odio y meter aquí comentarios inaceptables e injustificables que no son más que proyecciones sobre lo que no te gusta de ti misma y al igual que tú te puedo decir si me da la gana que si no te gusta disfruta de otros canales que hay en YouTube, tu odio no es ni será tolerado aquí, tienes la oportunidad de rectificar, sé sensata, eso es una contestación de 10 de 10 es una contestación de 10 y a mí me parece que Ryan se queda hasta a veces un poco corto porque Ryan es muy sagaz a la hora de es perspicaz lo que queráis Ryan contestando es un tío muy inteligente lo conozco y sé cómo es relativamente y le está contestando muy educadamente y haciendo intentando que reflexione sobre el comentario que ha hecho que entiendo que esta Georgia no va no va ni a rectificar supongo si rectifica lo diré o no pero vamos no tiene pinta que vaya a rectificar porque en su comentario deja claro que ya hace lo que da la gana comentar lo que da la gana y opina lo que da la gana pero bueno yo no sé no sé vosotros qué pensáis sobre el odio que hay en YouTube y en otras redes sociales en Facebook en Twitter en Twitter vamos si un día hay un vídeo de Twitter esto es flipante porque lo de Twitter es un un atascadero de mierda de tal pero bueno YouTube también hay muchos comentarios hate yo soy un afortunado porque la verdad no me ve mucha gente tampoco es que tenga muchos seguidores en mi canal personal y no tengo hate la verdad que es que no encuentro comentarios que me falten al respeto que me insulten igual es que caigo medio bien a la gente no lo sé ojalá sea así pero sí que es verdad que no solo magia ha venido gente llamándonos estafadores el gordo ese tal o nos da vergüenza sois estúpidos pero bueno al final yo siempre contestaba con sarcasmo y muchas veces luego me reconocían me han contestado oye a ver vamos a ver si pones un comentario en un canal grande pues por favor no hace falta buscar la pelea ni el odio comentar y yo que sé si no os gusta el vídeo tenéis que decirlo nadie está diciendo oye no me gusta tu contenido no me lo digas no 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 a mí me encantaría que gente me pusiera aquí en los comentarios oye Jairo pues mira el vídeo no me ha gustado por esto por esto y por esto oye Jairo ¿podías intentar a la persona que haga vídeos no hagas un comentario que pueda resultar machista o tal oye ¿por qué? de esa manera yo puedo revisar mi contenido y decir oye pues mira me he equivocado no me he equivocado y rectificaré intentar subir contenido pues igual mejor o peor pero no falta el respeto por Dios se pueden decir las cosas de manera educada sin faltar el respeto y nada que que os voy a decir que voy muy liado en la vida y en el trabajo ya me ven la cara también llevo unas semanas un poquitillo espesillo ¿sabes? pero es que este vídeo tenía que subirlo porque no no soporto el odio y y ya está y tenía que decirlo no me quedaba a gusto así que este vídeo se lo quiero dedicar a mi amigo Brian que le dije que iba a utilizar sus comentarios para comentarlo y hacer un Jairo Pina que ya sabéis que de vez en cuando me gusta opinar lo que pienso madre mía me estoy mirando y vaya ojeras vaya borronca que tengo creo que necesito otras vacaciones pero ya pero bueno en fin deciros que os quiero mucho y ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle like compartirlo y dejarme un comentario guapo aquí que me digáis ah Jairo sube un vídeo no sé qué el próximo vídeo va a ser un tag tengo un tag pendiente el tag de las creencias que mi amiga Dery y mi amiga Tere pues Teresa perdón Teresa de mi tag con Teresa me han retado y no lo he hecho pero prometo que este fin de semana lo haré así que nada os quiero a todos y no lo he hecho todos y no lo he hecho